Bueno, me presento, mi nombre es Gizumari Mosquera Cobollo, soy de Chigurro, Antioquia. Mi experiencia empezó a nadar con Rovira, de ahí jugué Pony Fútbol, quedé campeón del Pony Fútbol Copa Oblora en el 2005, y ahí vinimos acá a Medellín. Y ahí seguí entrenando y jugué en el 2012 en Vezcarlo Gananzamiento en Turbo, hicimos un buen proyecto en el Sub-20, me dejó muy bien gracias a Dios, subieron muchas expectativas y gracias a Dios me pasó también la oportunidad de llegar aquí a Medellín y jugar en el Vezcarlo Fútbol Clube. Vez Sub-20, quedé campeón de la primera A y este año estoy con el Deportivo Río Negro, hicimos un buen proyecto y preparándome para ser más grande, ser alguien en la vida y estoy preparándome para irme por ropa. Jason Mosquera, 23. Juega la parte central para que tome el balón ahora Jason Mosquera, lampo propio. Va a tejer el balón Jason Mosquera, el hombre, primo de Camilo Zúñiga, es de Chigorodó, Antioquia. Le va a pegar con pierna derecha Jason Mosquera, ubica el pase, la bola profunda, a territorio de Río Negro que sale rechazando con Brian. ¡Bien, bien, bien! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!